Música Finalmente pues mi nombre es Germán Mogollón, como usted lo ha dicho, tomamos la administración de nuestro municipio a partir del 1 de enero y contentos para seguir trabajando en este municipio. Fui concejal de Carmen de Apicalá en el periodo 2008-2011, realmente me siento comprometido con la comunidad por ser un carmelitano más. Realmente fue un poquito crítico porque la información que queríamos no se obtuvo, realmente fue muy mínima la información que hubo, entonces en base a eso nos ha tocado trabajar demasiado en estos últimos días para poder mirar cómo está el municipio. Está un poco crítico y más que todo en lo jurídico, lo jurídico está muy lamentablemente para nuestro municipio. Sí, estamos convocando todas las comunidades de nuestro municipio, las veredas, nuestros barrios para que realmente contemos nuestras necesidades de nuestro municipio que es muy importante para el plan de desarrollo, que quede plasmada todas las necesidades de nuestro municipio. Eso lo estamos haciendo, realmente es un tema muy importante para el desarrollo de nuestro municipio. No, de parte, como todo, a nivel nacional, a nivel departamental, en cuanto a la salud está un asunto muy crítico, estamos en comunicación con el señor gobernador, con los entes que realmente regulan esta situación de la salud para mejorar, porque estamos muy críticos. En cuanto a ambulancia, no tenemos tampoco, y realmente estamos dependiendo de otros municipios el servicio. Bueno, hay que demostrar primero que todo la seguridad de nuestro municipio, en las vías de infraestructura aquí en el Carmen de Apicalá, hay que tener en cuenta todas esas cosas y estamos con el gobernador, que está muy comprometido con el Carmen de Apicalá para mejorar las vías de acceso a nuestro municipio, eso es lo más importante para un buen turista. Quiero que visite nuestro municipio, aquí contamos con una buena temperatura, muy cerca a Ibagué, a Bogotá, a la capital, es un municipio muy tranquilo y contamos realmente con unas buenas personas del Carmen de Apicalá. Como ustedes pueden ver, la carretera que viene de Girardó al Carmen de Apicalá está totalmente acabada, por el lado del paso. Y la movilidad, pues hay ya muy poca movilidad porque vienen ahora por Melgar, y se vienen Girardó-Melgar y el Carmen. Por este lado ya hay muy poco tránsito. Nosotros manejamos la vereda de Chimbí, nos metemos por la Chimbí y salimos acá al Carmen de Apicalá. La verdad, teníamos un sitio muy especial y llegábamos a desayunar acá, pero vemos que han desmejorado mucho la alimentación, el servicio, y estamos muy inconformes con eso, deberían de haber otras mejores opciones. Pues hasta el momento estamos libres, o sea, sin cooperativa ni nada, pero hasta el momento, o sea, habían dos cooperativas, pero no volvieron a funcionar. Estamos libres, sin ningún respaldo de nada, simplemente cada y cual con su carro trabajo. La tarifa es mil pesos por persona de barrio a barrio. Para las veredas u otra parte ya son diferentes precios, ya no, cada y cual coloca su precio para donde quiera ir, o sea, si va para las veredas le ponen su precio. Turismo, para el turismo, planes para el turismo, y así también se beneficia uno para el trabajo, hay buenas fuentes de trabajo, habiendo buenas fuentes de turismo para que entre gente, entonces debería haber muy buenos proyectos para el turismo.